Hola bebé, espero que no llores cuando escuches esta canción De parte del menú de la Melody, porque no quiero que te vayas Si tú te vas yo me muero, si tú te vas yo me muero Si tú te vas yo me muero, tú eres la mujer que quiero Si tú te vas yo me muero, si tú te vas yo me muero Si tú te vas yo me muero, tú eres la mujer que quiero Desde que entraste a mi vida las cosas son diferentes En otoño, ni en maldad, ni en calle, tampoco en gente Estoy puesto para ti y solo para ti Los que lo creemos en el mundo los vamos a compartir Par de chamaquitos de esos que joden mucho Y todos mis sueños por lo cual yo hoy lucho Que lindo fuera, con una flor en tu pelo Los dos vestidos igual y sofocando al mundo entero Foto por aquí y video por allá Subiéndola a Facebook, brillante en Instagram Callándole la boca a los que se creen la gran mierda Porque se metían con nosotros y no nos parrán Si tú te vas yo me muero Si tú te vas yo me muero Si tú te vas yo me muero Tú eres la mujer que quiero Así que mírame que estoy vuelto un gusarrapo Tú eres la loca con la que yo me arrebato Yo soy serio y por ti me desacato Así que ve mi peluchita y alégrame el rato Porque el tiempo va pasando y yo no te veo Con Roma que un atleta si tú eres el trofeo Hace tiempo que no beso otros labios Solo los tuyos para mí son los sagrados De república pa'l mundo El menú, el menú de la Melody Primer paso récord Rafael y Quentita Treinta, treinta Tranquil produciendo mami Una vainita con colores El menú de la Melody